Yo te amo. Déjame en paz. Marco, entiende, Grace no es la chica para ti. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? Yo estoy enamorado de Grace. ¡No te amo, Ivana! En su última temporada... ¿Pero qué está pasando aquí? ...cada vez más emocionante. Tu chifón es delicioso, Charo. Es... es insuperable. ¿Cocky? Así que ahora le das tu chifón a Ángel Gaviria. ¿Perdón? ¿Cocky, qué sorpresa? ¡Traidor! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este miércoles a las 8 y 30 de la noche en América.